¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido al equipo del año del Real Sporting de Gijón Un vídeo tributo hablando un poquitín de este equipazo que nos mantiene un año más en la élite Para ello me ha ayudado KakiGFX, es el que ha diseñado todas las cartas que veréis a continuación Así que tendréis en la descripción su Twitter y su canal para que le sigáis y os suscribáis Ahora paso a explicaros un poquitín rápidamente cómo va la historia Para los que jugáis al FIFA ya lo sabréis y para los que no, en un cero coma lo vais a entender En el FIFA cada jugador del Sporting y de todos los equipos tienen cartas Hay cartas que van mejorándose según el rendimiento durante la temporada y al final del año sacan cartas de los mejores jugadores de cada liga En esta ocasión esto es un tributo al Real Sporting de Gijón Donde Kaki ha querido simbolizar o mejorar las cartas de cada jugador del Sporting Las cartas Team of the Season, las cartas TOTS suelen mejorar mínimo 5 puntos más o menos los atributos de cada jugador La media en general y demás Hay jugadores que les mejoran hasta 10 puntos Entonces Kaki ha subido la media de los jugadores según el ha visto Según el ha querido también intentando ceñirse un poquitín a lo que sería una simulación en el FIFA Con lo cual a ver a lo mejor para vosotros Luis Hernández tendría que tener más valoración O Lora o Sergio o demás pero bueno tampoco lo tengáis en consideración porque esto básicamente es un tributo Evidentemente podéis en comentarios como siempre pues decir Oye yo creo que Sergio tendría que tener más en esto O Meree más en esto otro O Charlie Casser una leyenda en vida Pues lo que vosotros queráis ¿de acuerdo? Así que dicho esto espero que deis mucho cariño a este vídeo Que le reventéis a likes Que le deis un amor especial Porque bueno es algo diferente a lo que veréis por ahí por Youtube y demás Y sobre todo también algo diferente para mi canal Con lo cual sin más dilación vamos a empezar por la portería chavales Bueno chicos aquí tenéis a los porteros Los muros, los guantes, estos cancerveros Que han defendido el arco del Real Sporting de Gijón El Pichu Cuellar y Alberto Alberto ya sabéis que tuvo menos minutos Jugó cuando el Pichu estuvo lesionado También jugó cuando estuvo sancionado Y bueno pues evidentemente el Pichu es el titular, es el indiscutible Para mi un auténtico porterazo Si que se le va de vez en cuando un poquitín la pinza Pero ya sabéis un portero tiene que estar un poco loco Le defiendo a muerte Nos da muchísimos puntos Pesa que mucha gente le critique cuando hace alguna pues digamos ida de pinza Pero bueno yo tenemos aquí portero de garantías Un auténtico crack Un auténtico capitán dentro del vestuario Y que siga por muchos años aquí Iván Pichu Cuellar Y Alberto bueno pues que se mantenga Y también que por lo que sé y por lo que se comenta Es un auténtico crack dentro y fuera del vestuario Así que estos son nuestros porteros Ahí veis sus estadísticas Vamos con la zaga Bueno guajes Seguimos por los defensas En la zona superior tenéis a la gente de banda En la zona de abajo tenéis a los centralonos Y bueno vamos a empezar a hablar rápidamente De cada uno de ellos un poquitín el resumen o la opinión mía de su temporada Isma López pues un 12 sobre 10 a poder ser Impresionante el desgaste físico subiendo y bajando constantemente Una resistencia, una entrega, un tesón, una lucha Unas ganas de dejarse la piel en el césped Increíble de los mejores de la plantilla para mí esta temporada Llegando arriba, marcando goles, ayudando a Johnny en defensa Es que en ataque, es que completísimo No sé qué más decir de Isma porque me pareció una temporada impresionante Una profesionalidad increíble Y que ojalá que siga por aquí muchos años más Alex Menéndez, lateral izquierdo, extremo izquierdo Muy buen jugador, muy buen recambio Entró cuando tuvo que entrar, lo hizo muy bien Marcó goles importantes, por ejemplo Ahora que se me venga rápido la cabeza Marcó contra el Español fuera si no me equivoco Marcó contra el Deportivo fuera también si no me equivoco Cumplió, tuvo mala suerte también con esa rodilla, con esas lesiones Pero un tío de puta madre que además pues Que eso, que siempre estuvo atento y que siempre que jugó Lo hizo bien y cumplió pues con creces Robert Canella, una no muy buena temporada para él Ya sabéis que llegaba tras la sesión en el Deportivo de la Coruña No es el Robert Canella que nos tenía acostumbrados antes de irse Ese Robert Canella que subía a la banda, que metía centros increíbles Le he visto un poquitín más bajo Pero bueno, hay que darle confianza y que esperar a ver si vuelva a ser el que era Y tenerle ahí también pues eso Para el sustituto de Isma López Para jugar también por interior izquierdo y demás Motosierra, serrucho de mi vida Brañes El Bosnio que llegó a mitad de temporada Y se ha ganado el corazón de la afición Al menos el mío, un auténtico demonio Un crack, va a fuego, va al corte No tiene miedo a nadie Sale a amarilla por partido y tan tranquilo Un auténtico crack, no sabe hablar español No sabe hablar inglés pero ya sabe decir sidra Y sabe decir pues te pego un guantazo que te arranca en la cabeza Eso seguro Así que bueno Bosnio, espero que al final llegue a buen puerto lo tuyo Y que te sigas quedando aquí por lo menos una temporada más Y que te asientes que seguramente que nos puedes venir muy bien para el tema rotaciones Alberto Lora, 81 de media que le pone Kaki Yo le pondría un 200 Capitán eterno Lleves aquí más años ya que la punta Or Una auténtica bestia Se fue reconvirtiendo año tras año Es lateral derecho Tal vez a lo mejor sí que Le bajó un poquitín el pistón O como lo queráis llamar Pero para mí es un auténtico alma del equipo Un auténtico luchador Fenómeno Se lo da todo, lo deja todo Sufre como la afición Un auténtico crack Yo no puedo decir nada malo de Lora Porque es el capitán por excelencia de este equipo En los centrales tenemos a Lignowski Bueno, en los dos partidos que jugó fue Ida contra el Barça Vuelta contra el Barça Para mí lo hizo bien Evidentemente jugar contra el Barça nunca es sencillo Me gustaría tal vez haberle visto más minutos Haberle podido disfrutar un poco más Porque todo el mundo que pasó por el canal Me hablaba maravillas de él Toda la gente de Chile Decía maravillas de él Y bueno, un chaval muy joven Con mucha proyección A lo mejor se queda aquí cedido otra temporada más Ya lo veremos tras la marcha de Luis Hernández Así que bueno, hay que verle Y hay que, pues si no se queda aquí Desearle lo mejor Porque lo que hizo lo cumplió bien Bernardo, colombiano de mi vida Un auténtico kaiser El demonio El zaguero por excelencia Una auténtica bestia Que este año lo que jugó lo jugó bien Pero esa triada Esa lesión terrible Le tuvo apartado pues el resto de la temporada Muchos meses desde Vallecas Que se lesionó si no me equivoco ¿Fue en Vallecas? Creo que fue en Vallecas Porque en Vallecas también se lesionó Sergio De la clavícula de aquella Pero bueno No sé si fue en Vallecas exactamente Pero me suena de que sí Una temporada pues muy larga sin él Una temporada en la que con él Hubiese sido seguramente mucho más fácil Pero bueno Que esperemos que la renovación Llega a buen puerto Que no se nos vaya Y que pueda seguir aquí Pues por muchos años más Luis Hernández Catapultero de mi vida Como ya sabréis Se ha desvinculado del Sporting Ha terminado contrato Suena Leicester Irá a jugar Champions Si es que al final recala allí Nada que decir de él Una profesionalidad también terrible Hasta el último encuentro Dándolo todo No se reservó para nada Aun sabiendo que se iba a ir Un auténtico crack Catapultero Tus saques de banda Serán recordados aquí eternamente Mismamente El gol contra el Getafe Es una obra de un saque banda suyo Que la mete hasta el punto de penalti Y bueno pues que decir Desearle lo mejor Un auténtico fenómeno Se reconvirtió de lateral a central Cumplió Un 10 para Luis Hernández también Porque eso Profesionalidad ante todo Y para acabar Tenemos al Pitbull A Jorge Meret La promesa El crack Hoy le han convocado Para hacer esa preselección O ese preeuropeo Con la selección absoluta De España Yo considero que estaría Incluso por delante de Mar Bartra A la hora de entrar en convocatoria Y que estaría ya perfectamente preparado Para ir con la selección A jugar la Eurocopa Pero bueno Que decir del Pitbull Entró ahí pues Por la lesión de Bernardo Y de ahí no le movió nadie Coraje Va bien por abajo Va bien por arriba Rápido No tiene miedo Expeditivo Sube También a rematar Tiene una progresión inmensa El cielo pondrá su límite Y esperemos que podamos disfrutarla Aquí muchos años más Y que no se nos escape Pues como Luis Hernández No Bueno Chicos Estos son los zagueros Impresionante Unos jugadorazos todos Y cada uno de ellos Pues que para mí Tienen una valoración Increíble Un trabajo increíble Y nada Vamos ahora con el medio del campo Chavales Aquí los tenéis señores La gente de la medular La gente que organiza Crea y abre a banda Empezamos por Alex Barrera Que bueno Esta temporada pasó Bastante inadvertido Apenas tuvo minutos La verdad que en segunda división Era clave Era vital Se cargaba el equipo a la espalda Como media punta Tiraba de ella Un jugadorazo Tuvo mala suerte Con las lesiones También con el salseo En su época De que se iba a ir al Newcastle Y demás Me gustaría verle crecer aquí Me gustaría mantenerle aquí Algún tiempo y más Pero parece ser Y suena de que puede Abandonar el equipo también Este verano Con lo cual Habrá que ver que pasa Pero para mi un jugador Muy interesante Y que una auténtica lástima Las lesiones Y que este año No haya podido contar Con los minutos Que merecía O que me gustaría Haber visto en él Pablín Pérez Que decir del espargo Lediakov Como lo llama Capitán Luisedu Un chaval jovencísimo Con una proyección Importante Una envergadura Increíble Técnica Muy 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 buena Si que parece que a veces Como que le falta sangre Como que le parece Que no llega Como que no Pero creo que es un jugador Muy 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 interesante Muy válido A mi personalmente Me gusta mucho Eso si No me lo tires a banda derecha Pónmelo de media punta Que ahí Y donde lo crea Y donde lo organiza Y donde puede crear Y donde puede llevar Más peligro Y nada Hay que seguir creciendo Pablín Hay que seguir trabajando Hay que echar un poquitín Más de músculo Para que no te tiren Tan fácil al suelo Pero un jugador Muy 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 válido Y uno de los guajes De la cantera Nachín Cas Es que decir de Nachín Que lleva aquí ya Más años también Que el apuntador Como Alberto Lora Un crack Un jugadorazo De medio del campo Yo creo que Cuando mejor rendimiento Saca Es cuando tiene cerca A Sergio Álvarez De acuerdo Creo que ellos dos Son los que mueven al equipo Son los que Que los que tienen la batuta Si pusiésemos un tribote Pues contaría con Rashid Y sería mágico Como se vio Contra el Atlético de Madrid Por ejemplo Que con tres medios de centro Pues el equipo También funciona muy bien Pero bueno Nacho Cas Es que decir de él Lleva aquí también Muchísimos años Canterano Donde los hay Asiente y sufre Los colores Como el que más A mí me encanta Me gusta verlo Me gusta que no se le vaya la pinza Como en el partido Contra el Getafe Pero bueno Nachín Los nervios que llevas tú Imagínate Como lo estamos nosotros No quiero imaginarte a ti Dentro del Prau Así que Nachín A seguir creciendo A seguir siendo Un crack en este equipo Y a seguir moviendo El medio del campo Platanito Mascarell Bueno el que vino cedido Del Real Madrid Una temporada en la que Contó con bastantes minutos Cumplió Cumplió Jugó bien Una resistencia muy grande Jugó y aguantaba Muy bien los partidos Así que bueno No me ofrece nada No me ofrece nada Fuera de lo que tenemos Ya aquí Por ejemplo Prefiero más a Rashid Que a él Pero bueno Para lo que vino Aportó No se guardó nada Lo dio todo Se dejó el alma en el campo Si eso sí que es verdad No vino aquí a pasar una temporada Y a sacar dinero Eso para nada Así que bueno Mascarell Muchísimas gracias Y bueno No creo que vayan a volver a traerte No lo sé Yo personalmente Optaría por otro jugador Pero bueno Muchísimas gracias Y aquí Lo que hiciste Lo hiciste bien Rashid El argelino Madre mía Rashid Que jugador tenemos aquí señores Para años Solo hay que ver Como jugó este último encuentro Como siempre que entra Pues si tiene la tranquilidad Si es Es un jugador que sí que se le ve siempre Muy como muy acelerado Como muy Con ganas de arrancar a correr Y demás Pero tiene una técnica Una visión Y una calidad Que creo que pueden ser Muy muy buenas De aquí a unos años Si se le enseña bien Junto con Nacho y Sergio Puede ser un auténtico medio centro De garantías Y a mi personalmente Me gusta mucho Me parece un chaval Muy serio Me parece un chaval Muy cumplidor Y muy trabajador Así que hay que seguir dándole Minutinos aquí a Rashid Seguimos por el centro del campo Tenemos ahí abajo a Sergio Alvarez Antes de tirarme un poquitín Llamas a las bandas Sergio Bueno Que decir de Sergio Que vamos a decir Del Panzer Del Cometivias Del que trabaja en el medio del campo Día sí día también Noche sí noche también Coberturas Llega arriba El golazo que marca Para certificar la permanencia Y es de escándalo Cómo creció este jugador Cómo evolucionó Cómo mejoró con los años Cómo fue cogiendo peso Y ahora mismo Es la columna vertebral Del equipo Para mí El, Mere, Pichu Y arriba pues A ver quién se nos viene Pero Para mí Es columna vertebral De este equipo Chicos Sergio Alvarez Tiene que ser La referencia en el medio del campo Junto con Nacho Cases Y pues Con Si acaso Rashid y demás Qué decir Capitán Qué decir Sergio Alvarez Una auténtica máquina No tengo palabras Para describir A Sergio Seguimos por Hali Wajilovic Croata de mi vida Demonio de los Balcanes El jugador con más clase Con más técnica De la plantilla Este año sin duda Excedido Sabemos que vuelve al Barça Creemos que va a ir al Valencia En la siguiente temporada Pero bueno Aquí tuvo muchos altibajos Sí que se le Dio bastante caña Pero yo creo que es un jugador Que no se le puede exigir El Sporting no es un club Para Halilovic Por el simple hecho De que es un jugador De ataque Es un jugador De creatividad De creación De desmarcar De buscar pases De buscar regates De buscar verticalidad Y en el Sporting Claro necesitas a alguien Que además de hacer todo eso Defienda a muerte Con lo cual Sé que se le desgastaba demasiado Se le metía mucha tralla Y yo creo que aquí No se le sacó el jugo O la esencia De lo que podría ser El mejor Wajilovic Además yo creo que es un jugador Que tiene que jugar En la media punta Que tiene que jugar Con libertad Si quiere caer a la derecha Que caiga Si quiere estar en la zona centro Que esté Pero no podemos pedirle Que sea digamos Un Carmona Que esté en banda Que suba Baja Ayude Ataque Y lo haga todo Entonces Sí que creo que se le desaprovechó Un poquitín Que se le exigió más de la cuenta Pero creo que va a ser Un auténtico Un auténtico top mundial Si sigue a este ritmo Un auténtico crack Del fútbol Y aquí pues Sinceramente Se enfadó mucho Muchos partidos Se le veía Que sentía el equipo Que sentía los colores Que estaba comprometido Es de agradecer Así que Croata de mi vida Que te vaya bien todo Y si alguna vez vuelves aquí Al molinón Como rival Pues espero que no nos destroces demasiado Banda derecha Charly K Charly Carmona de mi vida Madre mía Charly Ya sabéis que yo a Charly Le doy Le doy caña Le reparto estopa Le doy por arriba Le doy por abajo No, no, no No me guardo nada Pero hay que reconocer Que trabaja muchísimo Que sube Que baja Que lo intenta hacer todo Hay veces que se equivoca La mayoría Intenta regatearse a sí mismo 15 o 20 veces por partido No pasa nada Pone centros pasados Los pone cortos Ya lo que hay Pero también tiene sus cosinas Como la asistencia Que le pone a Johnny Este partido Este último encuentro de jornada Para que Johnny mate El primer gol El 1-0 Y bueno Y bueno pues Carmona Yo que queréis que os diga Buscaría por delante De la alguien Alguien bueno Un medio derecha Bueno clave Un medio derecha Con profundidad Con técnica Con desborde Y Carmona Bueno pues oye Reserva ahí Para tus minutinos Y para salir a trabajar Y a luchar Pero bueno Vamos a darle un aprobado A Carmona en la temporada Que bueno El chaval El chaval se lo merece Y que decir de la banda izquierda Que decir del que ahí Estáis viendo con 85 de media Johnny me vuelves loco Perdigón de cangas Proyectil de trones Como esto ha dicho Luis Edu que me lo pega Se nos marcha chavales También junto con Luis Hernández Hoy anunció precisamente Bueno hoy cuando estoy grabando esto Precisamente anunció Su marcha No renueva Una auténtica lástima Una auténtica pena Porque creo que Por mucho que fichemos No tendremos Un extremo izquierda Tan puro Tan vertical Tan desbordante Con tantas ganas De llegar al arco rival Como Johnny Y que además Pues oye De la cantera Así que Que más podíamos pedir Te deseo lo mejor Johnny Te deseo lo mejor En tu próximo club La verdad que Aquí no te podemos Echar nada en cara Lo diste todo Cada encuentro Verticalidad Es que Un extremo izquierda puro No sé si estaréis de acuerdo Conmigo Ya sabéis en comentarios Podéis opinar vosotros Pero Me parece impresionante Lo que ha hecho Johnny Por este club Y por este equipo Con lo cual 23 El que venga Va a tener que coger un dorsal Que pesa mucho Ahora mismo Estos son los medios Chicos O los que yo considero medios Ya sabéis que bueno Pues Johnny podéis considerarlo También atacante O lo que queráis Pero bueno Nos vamos ahora Con los puntas Con los delanteros Con los killers Bueno señores Empezamos por el chino Talaverano De mi vida Guerrero Un auténtico Luchador Gladiador Se deja al alma Los huevos Y todo en el campo Mucha gente Jugando desde atrás Abre huecos Aguanta balones Ofrece opciones Al delantero Que le acompañe Un auténtico crack No se puede juzgar al chino Por los goles que marca O por los goles que deja de marcar Simplemente Es un delantero Centro de desgaste Es un delantero Centro de trabajo De pugna Que no da un balón Por perdido Que se pega Que pega patadas Que intimida a los defensas Y que cuando tiene otro delantero al lado Le hace la vida mucho más fácil Así que chino Suena de que te puedes ir este verano Suena de que a lo mejor No sigues Pero para mi me gustaría Que siguieras Y me gustaría que la gente Pues te entendiera un poquitín más Y que comprendiera De que haces un trabajo Muy muy oscuro Y que yo sinceramente Me gusta tener un delantero así Y un delantero que Aparte de intentar marcar goles Y demás Es un tío que trabaja Y que hace una labor De presión terrible Así que nada Ahí tenéis al chino Guerrero con ese 80 de media Y a su derecha El paraguasio El jacaré de mi vida El Toni Sanabria Que decir de Toni Que decir del paraguayo Que decir de este fenómeno Un auténtico crack Un jugadorazo Cedido por la Roma Creo que este año Querían volver a traerle cedido Pero verse verá Porque hay ofertas Bastante jugosas Si no me equivoco Al club italiano Para transferirlo Y bueno pues que decir Marcó Hatrix Marcó muchos goles Es el máximo goleador De la plantilla Este año Un crack Un auténtico jugadorazo Si que es un jugador Que aparte se deja Todo en el campo Se deja al alma Se lo deja todo No se guarda nada Acabó muchos partidos Fundidísimo físicamente Tuvo también ocasiones Muy claras Por ejemplo Se me viene a la cabeza La de las palmas Que casi se me para el corazón Cuando la falló Pero oye Marcó muchos goles Vino aquí humildad Ante todo Trabajó como uno más Del grupo No se vino creyendo Nada más Por haber sido un ex del Barça O por ser un jugador De la Roma Y la humildad Ante todo del paraguayo Que tiene ya Un hueco En el Sportingismo Y a su derecha El super ratón de ujo El auténtico killer El que ya comparan Como con el Guajevilla Tienes mucho peso Ahí encima Con Carlinos Pero bueno Tienes una cosa Que no tienen los demás Que es esa movilidad Esa soltura Esa finta Ese olfato de gol Ahí dentro del área Esas arrancadas Ese caracoleo Ahí entre los zagueros Y eso me encanta Así que bueno Carlinos Hay que seguir trabajando Hay que seguir dando caña Repartiendo amor Por Periscope Y demás Que se te ve muy suelto En estos temas Y nada Es que decir Estos fueron los tres killers Del equipo Ahora vamos a pasar Con el capitán De la nave Bueno señores El Pitu Abelardo 99 Sporting 99 Manager Como ahí nos pone Kaki Un auténtico fenómeno Se mordió la lengua Muchas veces La dejó salir Cuando la tuvo que dejar salir Ahí contra la Granada Por aquel auténtico Atraco Catedralicio Mucha gente le criticó Mucha gente le dio caña Pero para mí El segundo gol Cuando marca Sergio Y empieza a llorar El Pitu Abelardo Demuestra De que es un entrenador Que siente este equipo Que siente este club Los jugadores Le respetan Muchos crecieron con él En el B Muchos le siguen en el A Da la oportunidad A la cantera Que es una cosa Que a mí personalmente Me encanta Porque muchos entrenadores Que hemos tenido aquí Sudaban Pasaban Preferían traer a Bustos O Grais O jugadores tipo Hugo Fraile Que no valían Para absolutamente nada Y yo Por eso tiene Mi confianza Para que siga aquí Para que siga intentando Hacer de este club Lo más grande posible A ver como le preparan El equipo La temporada que viene A ver que puede hacer A ver que puede Construir junto con Nico Y que decir del Pitu señores Leyenda viva Leyenda del Sportingismo Y que siga el año Que viene aquí Intentando salvar de nuevo A este club Intentando mantener la categoría E intentando que sigamos Teniendo esta esperanza Con el Sporting De Gijón Y bueno chicos Como colofón final Os enseño Lo que sería El once ideal De la plantilla Para mí Pichu bajo palos Lateral izquierdo Isma López Centrales Mere con Luis Lateral derecho Lorita Doble pivote Con Nacho Cases y Sergio Banda izquierda Para Joni Banda derecha Para Jalilovic Arriba Super ratón Con Tony Sanabria De acuerdo Espero que en comentarios Vosotros pues me opinéis De todo De cada jugador Que opináis Lo que queréis decir Quien os gustó más Quien os gustó menos Quien os da más pena De que se vaya Quien queréis que siga Sí o sí De Abelardo Todo lo que queréis opinar De este equipazo Que nos mantiene un año más En primera división Sé que es un vídeo largo Si has llegado hasta aquí Arrebienta el like Suscríbete Comparte el vídeo Con tus amigos esportivistas Y que ellos lo valoren Y bueno Es un currazo Por parte del Kaki Así que también tenéis En la descripción Su Twitter y su canal De nuevo recuerdo Suscribiros Dejarle like Nos vemos en próximos vídeos Nos vemos En la temporada 2016 2017 Un abrazo a todos chicos Aquí el Opi23 Que se despide Adiós No ¡A la ropa! 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 Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo Fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión Hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios Guaje, 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 guaje ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti, amigo, eterno preciado